Arquitecta, ¿cómo surge esta idea de organizar este congreso, pero además hacer un encuentro que significa valorar lo que la escuela industrial les ha dado y además el gran proceso sanjuanero? Bueno, todos venimos de esta educación pública y gratuita, todos pertenecemos al genoma cultural de Domingo Faustino Sarmiento, entonces en mayor o en menor medida queremos que eso se comparta, queremos que se profundice el estudio, el conocimiento, entonces nosotros decíamos que a través de la difusión de la figura de él lo íbamos a poder lograr, por eso el centro de egresados, que somos pocos, pensábamos ser como una levadura, pensábamos ser como una levadura, entonces, y esa es la idea, digamos, ser la levadura para que la marca Sarmiento en la provincia esté sembrada y pueda crecer y ser un ombú. Bueno, ¿cuáles son los aportes suyos en cuanto a esta idea? A ver, ¿qué ha organizado para este congreso? Bueno, yo soy nuevito, soy muy reciente, recién me he incorporado al grupo y bueno, lo que dice la presidenta es, son los valores esenciales, o sea, la escuela nos dio actividades deportivas, nos dio cultura, educación, nos dio relaciones humanas, por supuesto, nos dio un viaje a Europa, o sea, hicimos cosas únicas con nuestra querida escuela industrial. Bueno, ¿alguna anécdota de aquella época? ¿Habrá? Sí, hay muchas. Salimos campeones argentinos de basque intercolegial. Y bueno, mire qué anécdota, qué aporte a la educación. Y en el año 70 tuvimos un viaje de estudio a Europa de cuatro meses y medio en Europa y cruzamos el océano Atlántico en barco, ida y vuelta. Bueno, ¿qué recuerdo? Los amores del secundario. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Vamos a ver allá a José Luis Carmona, que él ha cantado el himno, ha cantado el himno a Sarmiento. ¿Qué se siente hacer este aporte desde este lugar para la escuela industrial Sarmiento y los recuerdos del secundario? Mire, para mí es una gran, una gran, gran emoción porque yo soy egresado de la escuela y he trabajado como toda mi carrera docente, la he hecho en la escuela industrial, me he jubilado en la escuela industrial y lo que le comentaba recién aquí a mi colega que las dos terceras partes de mi vida las he pasado dentro de la escuela industrial y en la universidad. O sea que para mí es una gran, gran, gran emoción y un gran orgullo que me hayan convocado para poder nada más ni nada menos que interpretar los himnos nacional y el himno a Sarmiento. Así que estoy sumamente feliz, sumamente contento y espero que esto se siga repitiendo porque ya dentro de algunos años también yo llegaré a cumplir mis 50 años de egresado de la escuela. Así que feliz, muy feliz. Bueno, ¿una anécdota que te ha dejado esta escuela industrial Sarmiento? Mire, hay muchísimas. Una como alumno, me dice usted. Mire, como alumno es algo muy bonito, muy lindo, digamos. Mi papá era peluquero y en aquellos años, él me puede, lo puede corroborar, nos controlaban mucho el corte del cabello, la corbata, todo ese tipo de cosas. Y nosotros como buenos jóvenes y buenos rebeldes nos gustaba usar el cabello largo. Estábamos en la década de los Beatles donde todo era así. Entonces yo como los demás me guardaba mi cabello largo abajo del cuello de la camisa, todos peinaditos bien apretados, qué sé yo. Y teníamos un regente muy famoso en aquellos años, don Nicolás Tortosa, que era el que se encargaba de controlarnos el corte del cabello, la corbata y qué sé yo. Entonces, un día me llama, me separa a mí antes de entrar al aula, me separa y me dice, acompáñenme, Carmona. Y me lleva a su oficina y dice, mañana no viene si no se corta el cabello. No va a entrar, perdón. Pero mire, yo como tendría 16 años, siempre fui medio renegado también. Pero bueno. Y le digo, mire, es que no tengo dinero, no tengo plata para ir a la peluquería. Entonces, no me voy a olvidar nunca. Se metió la mano al bolsillo y sacó un billete de 5 pesos y me dice, toma, acá tiene. Vaya y córtese el pelo. Dice, y mañana viene con el cabello cortado. Entonces, a mí me dio mucha vergüenza. Realmente, me dio muchísima vergüenza. Entonces, bajé mi cabeza y le digo, no, no le puedo recibir ese dinero, le digo, don Tortosa. ¿Por qué? Dice, usted se va a cortar el pelo y va a venir mañana con el cabello cortado. Le digo, pero es que no me hace falta el pelo. Yo le mentí, le digo. ¿Cómo? ¿Por qué? Me dice. Le digo, porque mi papá es peluquero, le digo. En casa de herrero, cuchillo de pato. Exactamente. Entonces, le digo, mire, guardó el billete y dio un puñetazo en el escritorio y me dice, andate al aula. No te quiero ver más. Bueno, feliz educación, la educación de San Juan, la Escuela Industrial Sarmiento y todo lo que compartieron esta vivencia en esa institución. Exactamente. Así que, bueno, muy feliz. Muy agradecido. Gracias. De nada.